Muy buenos días, vamos a hablar hoy sobre la parábola del hijo pródigo, que como saben quizá con la parábola del samaritano y del hijo pródigo están consideradas como las más bonitas del evangelio. Vamos a leerlo primero, es el capítulo 15 de San Lucas, versículo 1, todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, éste acoge a los pecadores y come con ellos, entonces les dijo esta parábola y empieza en el capítulo 11, en el versículo 11. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo al padre, padre dame la parte de la hacienda que me corresponde. Él le repartió la hacienda y pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comía los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus siervos, traed a prisa el mejor vestido y vestidle, ponerle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué es aquello? Él le dijo, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, porque lo ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba, pero él replicó a su padre, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Esta es la parábola tan bonita. En esta parábola hay tres personajes, el hijo pródigo, el padre y el hermano mayor. Vamos a examinar y aprender de cada uno de ellos. El hijo pródigo había hecho muchos pecados, como hemos leído, pero ¿qué hizo? Reflexionó, volvió a sí mismo. Después, regresó a su padre, volvió a su padre, volvió a su casa. Y tercero, pidió perdón. Estas cosas. reflexionó, volvió a su padre, volvió a su padre. Esto tenemos que hacer nosotros con Dios y con nuestros hermanos, con nuestros, los de alrededor. Reflexionar cuando hemos tenido algo con alguien, reflexionar y ver que también es culpa nuestra. Volver a esa persona, volver a Dios y pedir perdón, pedir perdón, pedirse perdón mutuamente. Esto debiéramos aprender de esta parábola. Vamos a ver el segundo personaje, que es el padre. El padre es el representante de Dios, por supuesto. Y el padre que hizo, estaba deseando que volviera, salía todas las mañanas a ver de lejos y venía el hijo a él. Y un día le vio y en ese día le reconoció y no esperó a que viniera, sino salió corriendo, le abrazó y le besó. ¿Qué hizo el padre? Vamos a examinar. Primero, le perdonó. Después, le aceptó como hijo. Y tercero, le abrazó y le besó. O sea, le perdonó. Vamos a dejar, olvidar esto. No ha pasado nada, no te preocupes, no ha pasado nada. De ahora en adelante es lo importante. Le perdonó. Le aceptó como era, con los defectos que tenía y con la vida que había llevado. Le aceptó. El hijo le pedía que le aceptara como un jornalero más. Pero él dijo, no, tú eres mi hijo. Y que le dieran el anillo, que es la señal de hijo. Y las sandalias, porque los esclavos, los criados iban descalzos, los hijos descalzados. Se le acepta como hijo. Y lo abraza, le quiere. Esto debimos hacer nosotros, sobre todo con las personas con las que hemos tenido algo desagradable, o estamos teniendo algo desagradable. Perdonarse, perdonarse. No ha pasado nada. No tengo rencor. No ha pasado nada. Después, aceptarle como es, aceptar a esa persona como es, con esos defectos que tiene y con esos defectos que me molestan tanto a mí, pues esa persona no cambiará seguramente. Los defectos naturales se pueden mejorar un poco, pero así seguirá hasta que muera. O sea, aceptarle como es. Aceptar a esa persona como es, y no como yo quisiera que fuera. Aceptarle. Y tercero, le abrazó, le quiso, le amó, le aceptó. Eso debemos hacer nosotros con las personas. Perdonar, aceptar y abrazar. Y ahora empezamos con el tercer hijo, el hermano mayor, con la tercera persona, el hermano mayor. Esto es un poco difícil de comprender, porque lo que dice el hermano mayor parece que tiene razón. Hombre, ha trabajado todo el tiempo sin pecar, sin hacer cosas malas. Cumplió con su deber y está desde el principio, todo el tiempo. Y a él no le ha dado un cabrito para sus amigos y al otro le da el novillo cebao, lo mejor. Bueno, lo del cabrito, que es poco importante. Él quería el cabrito para celebrar con sus amigos. Pero el novillo es para la familia, para todos, inclusive él. O sea, es distinto. Pero, vamos, lo importante es esto. Él trabajó sin pecar y cumplió con su deber, pero despreció al pecador. Despreció al... Es el representante de los fariseos y publicanos que veíamos al principio. Que despreciaban, no aceptaban a Jesucristo, porque Jesucristo andaba con los pecadores. Aceptaba a los pecadores y los extranjeros. Y les desprecia. Y Jesucristo dice, eso de despreciar, eso es muy malo. Porque se acuerdan de la parábola del... Vamos a leerla, porque es muy buena. La palabra del fariseo y el publicano que fueron a la... Vamos a leerlo. Está en el Lucas, capítulo 18, un poco después del hijo pródigo. En el 18, versículo 9. Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Como el hermano mayor, como el hermano mayor del hijo pródigo. Que se tenían, que eran justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los demás. Rapaces, injustos, adúlteros. Ni tampoco como ese publicano que estaba ahí atrás. Ayuno dos veces por semana. Doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, ese el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Esta parábola se aplica perfectamente al hermano mayor. Él había cumplido con su deber, pero despreciaba al pecador. Y se consideraba con derecho a ser aceptado por Dios. Además, este hermano mayor dice que estaba siempre con él desde el principio. Estaba eso lo que decían los fariseos republicanos, los judíos. Nosotros estamos siempre con Dios, desde Abraham, Isaac, Jacob, todos, toda la historia nuestra está con Dios. Hemos sido fieles a Dios. Tenemos el convenio, la alianza, tenemos la ley mosaica, tenemos todo, y lo hemos cumplido siempre. Y vienen estos nuevos extranjeros, y se quieren poner a nuestra altura, pero vamos, ¿dónde vamos? Nosotros estamos los primeros, y éstos están muy por debajo de nosotros. Desprecian a los extranjeros. Aquí podíamos leer, pero es muy larga y no leía. En el Mateo 20, en el 8, es la parábola de los jornaleros, ¿se acuerdan? Ya la hemos tenido aquí. Los jornaleros que uno le contrata por un denario a las 5 de la mañana, otro a las 7 de la mañana, otro a las 9, otro a las 12, otro a las 3 de la tarde, y los últimos a las 5 de la tarde. Y llega a las 6, que es el final del trabajo, y le dice el dueño al capataz, págales empezando por el último. Le paga un denario al último, y los primeros dicen, oye, los primeros son los judíos, los justos, los que llevan desde Abraham y Isaac con Dios, fieles a Dios. Dice, ahora nos dará más a nosotros, porque tenemos más derecho, porque hemos trabajado mucho más. Pero les da lo mismo, porque eso en una empresa es lo que pasa, si estás más tiempo, pero delante de Dios no. O sea, no tienes derecho, no tienes derecho a justificar. ¿Se acuerdan de otra parábola? No, no es parábola, es un dicho de... cuando hagáis algo bueno, no os creáis con derecho a que se os agradezca la cosa y llevaros un premio. No tenéis derecho a ello. Es decir, somos siervos inútiles que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Es eso. Has hecho lo que tenías que hacer, no tienes derecho a un premio por haber hecho eso. Es lo que le dice el padre al hermano mayor aquí. Dice, ¿tú te crees que por haber estado siempre conmigo tienes derecho a una recompensa? Pues yo te digo, tú siempre estás conmigo, tú siempre estás conmigo, es lo que le responde. En el sentido que el hijo, el hermano mayor lo que dice es, yo he estado siempre contigo y por eso tengo derecho a recompensa. Y el padre le dice, tú estás siempre conmigo y esa es la recompensa. El estar conmigo no es un derecho a tener una recompensa. El estar conmigo es la recompensa mayor que puedes tener estar con Dios. Y yo te daré una recompensa, pero no porque tengas derecho a ello, sino porque yo te la regalaré cuando quiera y como quiera. o sea, es lo que decimos entre personas también nosotros. El ser amado por una persona o ser amada por Dios no es un derecho que tú tienes, es un regalo que esa persona te hace y que tú debes aceptar con humildad y agradecimiento. Es muy importante, el ser querido por una persona no es un derecho que tenemos nosotros, que nos hemos ganado con nuestro esfuerzo y con nuestros valores personales. El ser amado es siempre un regalo, no un derecho y hay que aceptarlo con agradecimiento. Es lo que le dice al hijo. Y por último le dice al hijo, mira al hermano mayor, tú me has dicho y en cambio tu hijo se ha gastado todo. No es tu hijo, es tu hermano, es mi hijo y es tu hermano y quierele como hermano. Lo que le quiere decir el padre es la ley más importante es amaos los unos a los otros. Tú quiere a esa persona y todo se arreglará. Pues es lo que yo quería pensar para nosotros con esta conviene reflexionar sobre ello, lo que ha hecho Dios con nosotros y lo que hizo el hijo pródigo hacerlo con los demás y no hacer la soberbia del hijo mayor. Y para final como les cuento un chiste de dos hermanos que el contenido no tiene nada que ver con esta parábola pero tiene el punto común de que son dos hermanos. Pues es un telegrama que manda al menor y la respuesta del mayor. Telegrama del menor suspendido en todas prepara a papá respuesta papá preparado prepárate tú muy bien pues mucho ánimo y vamos a seguir felices con Dios muchas gracias chau.